Ya está grabando y estamos aquí en unos juegos que hicieron. Se supone que tienes que tumbar todos esos bolos, pero pues aquí el y nada más no da una. Oh, los tumbó todos, eh. A ver, ¿qué más hizo? Ahí hay más inflables. Y ya quién sabe qué haga. A ver quién intenta ahorita. ¿Qué se siente, Lee? ¿Sí? Bueno, bye.